¿Qué hay YouTube? Estoy de vuelta del strike Sí, de nuevo YouTube se puso como loquita Y me puso un strike de un video de hace años Y chicos, la verdad, yo ya no sé qué hacer Nos han caído como 8 strikes en menos de 6 meses Pero bueno, si quieres ayudar a que What The Fact Show regrese al algoritmo Por favor, deja un comentario, comparte ese video con tus amigos Y bueno, tienes un ruffle my mouth, es lo único que te puedo pedir Pero bueno, ya pasó, vamos a continuar Y como les gustó tanto el si te ríes te vas al infierno Porque claramente todos se van a ir al infierno Vamos a hacer la parte número 2 Y tienes que ser bien desgraciado para reírte de esto What The Fact, pobre inválido No le basó con uno si no le metieron doble a Tangana Mira, lo primero lo botan de su silla, luego lo dejan olvidado Y después lo empujan como si fuera un costal de basura Sí, la verdad, no nos deberíamos reír de esto Pero cállense, no me juzguen, es demasiado gracioso Y mientras nos estamos tirando nuestro ruffle my mouth Hay que entender que los inválidos la tienen difícil Porque no tienen una figura pública a quien admirar Pero eso cambia el día de hoy Porque aquí en What The Fact Show Tenemos al primer superhéroe inválido Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno TerraNator, el coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y dos turbomotores Este sí es todoterreno Las calles son fáciles Mete una lodo, parte la nieve, pasa por el agua TerraNator es el más potente que haya existido ¿O qué prefieres un coche para niñitas? TerraNator de Fotorama ¡Oh my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Tiene las estrellas ninjas Y mira ese dropkick Bueno, la verdad no es un dropkick Es más como un ataque de cadera o algo así Pero no importa, es genial Sí, 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 somos unos malditos desgraciados ¿Cómo podemos bromear con esto? Un día de estos ese TerraNator nos va a encontrar Pero mientras tanto, sigamos No lo sé, pero esto confirma Que todos nos vamos a ir al infierno ¿Cómo puede ser tan gracioso Si es solo un señor cargando un barril de su tamaño? Pero creo que lo que más da risa Son los amigos ¿Cómo se van a reír de esa manera? Y ni lo ayudan Por eso a veces nuestros mejores amigos Son nuestros peores enemigos Y la gente hace las cosas a su manera Y tienen una forma muy extraña De demostrar su cariño Como este novio en su boda Le quitó la cabeza como si fuera Chuck fucking Norris Y sí, ese sí es un dropkick Mira, Ninjaki-chan tiene tanta precisión ¿Qué quiso hacer? ¿Así demuestra su amor? ¿Pateándole la cabeza a su novia en su boda? Te digo que la gente hace cosas extrañas Y no te imaginas las cosas Puede ser una cosa random Como cabalgar ¡Holy shit! Primero dices ¡Mmm! ¡Qué rico! Y después dices ¡WTF! ¿Qué tipo de cabalgada es esa? Le está haciendo un blu En los websites ¡Se llaman a peta! Y no chicos La verdad no tengo explicación Sobre este video Solo sé que las personas son raras Y algunas les gustan los caballos demasiado Y ese video tiene que ser lo más WTF que he visto en toda la semana Pero supongo que en internet encuentras cada loco con su tema Pero los más bravos de todo el internet son los borrachos Ya lo sabemos Pero este se pasó Pero tú sabes muy bien Que este tipo de personas existen en todo el mundo Claramente este se quiere ser el bacán Llamar la atención Porque nadie lo quiere Por eso se toma todas esas sobras del trago Solo porque nadie te quiere No tienes que hacer eso Para llamar la atención Y alguien te quiera Amigo Por favor Contrólate Y también hay que controlar la ira Esa es la peor de todas ¡Mira! Eh... Roger Eh... Tú estabas en ese autobús Sí Yo estaba A ver ¿Cómo lo vivisteis? Porque claro Estaríais perplejos De la decisión De esta conductora Pues la verdad Es que Mira Tengo que ir dos horas esperando Y me podéis comer la polla Porque mira Es que Tío Es una vergüenza Quita, quita, quita Este que es un tarao ¡No! ¡Fuck! Tranquilo Ibai ¿Por qué tan agresivo? Te hicieron una pregunta ¿No te mentaron a la madre? Me podéis comer la polla ¿Por qué? Pasamos de reírnos de un inválido A insultar a una señora Y me podéis comer la polla ¿Por qué? ¿Y sabes qué significa eso? Que todos nosotros acá Nos vamos a ir al infierno Y si no lo sabes Ahora lo sabes Pero bueno chicos Este video es el más viral De toda la semana Y la verdad Es un video antiguo Que resulta que en Japón Sí Japón Hicieron una película De Street Fighter Y recién se ha vuelto popular ¡Solo mira! Te lo suprem ahora ¡Sí! ¿Los hombros? ¡Ücheme ahí! Los hombros! ¡No te vemos lo cap!... ¡M ¡Vamos! 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 ¿Chun Lee tenía mamá? ¡Cracketix! ¡Esto es mejor que la película de Van Damme! ¡Cómo nadie sabe de esa película! ¡Míra ese Bison! ¡Este video tiene 10 millones de visas solo en esta semana! Y eso es lo bueno del Internet, que lo antiguo puede ser popular en cualquier momento. Así que muchas gracias Internet por enseñarme esto en tu algoritmo y poder decir... ¡Vamos! Y si tú quieres decir WTF todos los domingos, por favor considera hacerte miembro del canal, ya que YouTube no nos va a promocionar más. ¡Cuesta solo un dólar! Así que si quieres WTF todos los domingos, por favor considera hacerte miembro del canal. Como siempre, yo soy Mox, redes sociales acá abajo, y nos vemos el próximo domingo. Y si no lo sabes... ¡Ahora lo sabes! ¡You know! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!